Quiero darles, a usted no hay que darle la patada de la suerte porque hace rato que usted está volando ya, con la oreja de Dumbo, pero con este video, ojalá que este sea el primero de muchos, que veamos a nuestros merengueros unidos, que la unión hace la fuerza. ¡Adelante caballeros! ¡A disfrutar! ¡Dominicana Tierra! ¡Tierra de Dios! ¡Dominicana! ¡Qué bien, qué bien! ¡Amén! Yo nací en Tierra Dominicana, en la bendecida por Dios, en Tierra Dominicana, gracias Dios por haber permitido que naciera en una tierra bendecida, gracias Señor por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita, gracias Jesús Por los cielos y las calles que adoran a mi tierra, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Yo nací en Tierra Dominicana, en Tierra bendecida por Dios, y te doy gracias Dios, por haber permitido que naciera en una tierra tan bonita, gracias Señor Por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita, gracias Jesús, por los cielos y las calles que adoran a mi tierra, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Yo nací en Tierra Dominicana, graciasvaluéstica Yo nací en Tierra Dominicana, adiós, ¿verdad? Y él me mazegura y te doy gracias Jesús, venAL, nos secretary en Tierra Y mi , y estoy responsible, con un progenizaje y centros de superhitung y皆さん Ay, qué linda es mi tierra Mi tierra dominicana Tierra bendecida por Dios Mi tierra dominicana Mi gente humilde, alegría y bella Mi tierra dominicana Por eso Dios te prospera Mi tierra dominicana Te doy gracias papá Dios Que nací en esta tierra Tierra propiedad del Rey Ay, qué linda es mi tierra Mi tierra dominicana Yo nací en esta tierra Sí, sí, sí